Hace más de 20 años llegó a México uno de los realities más exitosos y que más polémicas ha creado, Big Brother, formato donde algunas personas se aíslan del resto de la sociedad para convivir y tratar de llegar a la semana final. Pero a diferencia de aquellas primeras temporadas ahora sería TV Azteca, así es TV Azteca y no televisa quienes lo transmitan y es que de acuerdo con información en redes sociales, empresa dueña de los derechos de la casa de los famosos y Big Brother, esta ya dio los permisos a TV Azteca para producir este nuevo reality en 2025, lo cual implicaría una competencia directa para el próximo año con Televisa, si es que aún mantienen los derechos del reality de los famosos. Y es que a pesar de que Televisa ha comprado las licencias de muchos de los programas de Endemort como ¿Quién es la máscara? o ¿Tu cara me suena? Teniendo un gran éxito, la casa de los famosos México pudo haber fracturado la relación entre ambas compañías. Pues en el Goon también se menciona que hubo un conflicto comercial por el regreso de Big Brother, el contrato que tiene TV Azteca con Endemort para 2025 con la licencia del Gran Hermano, sin embargo ahí hay una discrepancia comercial sumamente grande. Y es que hay que recordar que a pesar de que cada vez son más los rumores sobre el contrato que traería el regreso de Big Brother a la TV en México, aún no hay nada confirmado por la producción de TV Azteca ni por Endemort. Y es que se sabe que a diferencia de la casa de los famosos México, este formato del reality por lo general no son celebridades quienes participan en él, sino que se hace un casting para encontrar a los seleccionados. ¿Tú qué opinas? Express Noticias, tu canal.